Visita nuestra nueva tienda Petco Reynosa a partir del 1 de marzo. Descubre más de 7 mil productos especializados para mascotas y servicios exclusivos como Grooming Salón. La estética canina más segura y divertida. Entrenamiento positivo para fortalecer el vínculo con tus pequeños. Con área de pequeñas mascotas donde a través de nuestros espacios innovadores podrás conocer y convivir más cerca de ellas. Adopciones para que encuentres al nuevo integrante de la familia. Trae a tu mejor amigo. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 9 de la noche. Encuéntranos entre Villanueva y Boulevard Miguel Hidalgo frente a Office Depot. ¡Te esperamos!